En el activismo, en trabajar por la gente y por los chavos banda, encontré la paz que buscaba con el suicidio, aseguró Pedro César Carrizales Becerra, el mijis. Ahora, como diputado local de San Luis Potosí, promueve la ampliación de libertades e iniciativas consideradas polémicas, como la interrupción del embarazo y los matrimonios igualitarios. Me hubiera gustado que hubiera un diputado, que se hubiera aventado en temas que es cabroso, que pisas callos, que hubiera alguien que hubiera compartido, hubiera apoyado sin interés y que le hubiera dado voz a esos que nunca han tenido voz. Y ahorita que yo estoy de diputado, pues de modo que no aprovecho la oportunidad y esos temas que a pesar de que muchos les dan vuelta, pues yo quiero aprovecharlos para sacarlos, porque quién sabe si vuelva a haber otra oportunidad. El mijis recordó su pasado ligado a las drogas, la enfermedad de su madre, sus intentos de suicidio, de la polémica foto en la que sale desnudo con un grupo de compañeros en San Miguel de Allende, Guanajuato, y su paso por la escena política. Yo lucho no nada más contra los políticos de siempre, yo lucho contra el poder mediático, no todos lo digo, pero lucho allá con intereses de grupos, de que mi agenda es totalmente libertades. Sé que yo tengo que hacer mi trabajo de representar a mi gente, de representar esos sectores que han sido escuchados, ¿me entiendes? La primera vez que llegué al Congreso, enseguida los medios fueron, ¿y qué va a pasar con el matrimonio igualitario? ¿Qué va a pasar con el aborto? No son temas que yo proponga, sino que ya están en la agenda. Reconoció que quisiera ser un político como el expresidente de Uruguay, José Alberto Mujica, porque es tan sabio o como el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues yo admiro mucho a Mujica, creo que es tan sabio ese vato, yo muchas de las cosas he visto cómo es que llevó su gobierno y cómo tiene esa empatía con su gente. Y pues de aquí de México, pues obviamente López Obrador, ¿no? Esa tenacidad que tuvo para, pues para tumbarlo, así que a ese régimen que existía desde tantos años. No me siento ni santo, ni iluminado mucho menos, pero al menos sí quiero, tengo esa necesidad de hacer las cosas correctas, ¿sí me entiendes? Quiero andar en mi distrito con la frente en alto, ¿no? Pedro César Carrizales tiene diversos tatuajes y en uno de ellos se lee, un grito de existencia, frase que lo ha impulsado para alcanzar sus metas. Forjó mi vida, ¿no? Este lema, en toda mi vida, ¿no? Entonces yo agarré mi bicicleta porque quise demostrarle a la sociedad que ya no queremos seguir echándonos la culpa, ¿no? Ah, que tú, yo soy pobre porque tú vives rico, tú vives con billetes, ¿no? Y el rico nos echa la culpa de la violencia, ¿no? Ah, que tú, porque tú eres pobre, ¿no? Entonces yo quise demostrar que podemos, este, poner nuestro rayito de arena, ¿no? En una ocasión, al entrar a Monterrey como parte de su recorrido, vio que entrevistaban a su esposa, quien decía, para nosotros, aunque no lo logre, es nuestro héroe. Y le gustaría que su mamá viera eso. Se siente bien, bien, bien gacho que de repente nadie cree en ti. Y ver a tus hijos diciéndote que tú eres un héroe. Ahora que estoy de diputado, pues les sigo demostrándonos que pues es difícil, pero, pero nunca hay, nunca hay que rajarse.